Buenas tardes, bienvenidos a IPNoticias, presento a mis compañeras Franco Mancuso, Axel Siveta. Vamos a estar hablando un poco de lo que fue el dictamen pasado, del aborto legal, que se va a votar en miércoles 8. Y vamos a ver un videíto, una introducción a lo que vamos a charlar. No hay factibilidad del dictamen, el debate será en el pleno el día 8 de agosto, así que doy por concluida esta sesión. Finalmente, en el día del dictamen de comisiones para la ley de despenalización del aborto, no hubo dictamen. Y el 8 de agosto se tratará en el Senado el proyecto tal cual fue sancionado en las cámaras de diputados, con el riesgo que implica que se caiga definitivamente la ley. Ocurre que los senadores que se oponen al proyecto plantearon una cuestión reglamentaria en las comisiones para evitar un dictamen con modificaciones y así lograr que los índecisos no voten la ley. Pero para entonces, una comisión de diputadas trataron de salvarla y se comprometieron a aprobar las modificaciones que hagan los senadores en el recinto de la Cámara Baja. Lo que ha habido es un único texto que han unificado los senadores que quieren que haya ley de aborto legal y los que estaban saboteando y han estado viendo hasta el último detalle de alguna cuestión reglamentaria para impedir que se discuta, pero que no han podido presentar un planteo común y no se han animado a hacer un planteo común, lo único que detienen es que quieren que siga el aborto clandestino. De esta manera, a fin de mes, los diputados tratarán el proyecto que vuelva del Senado modificado, logrando así, quizás, la ley posible antes que no haya ley. Yo realmente creo que va a ser ley que el 8 de agosto el proyecto va a llegar en el recinto con alguna modificación. La media sanción la vamos a sostener, ya la tuvimos. Nosotros tenemos un objetivo, que no muera una chica más en un aborto clandestino. El proyecto siempre se puede mejorar. Seguramente el año que viene vamos a modificarlo, vamos a estar discutiendo más derechos, pero sacar de la clandestinidad el aborto es un paso del cual no se vuelve nunca más. ¿Y cuáles son concretamente las cuatro modificaciones que permitirían que el próximo miércoles muerto sea aprobada la del proyecto, pero con esas modificaciones, con lo cual tiene que volver al diputado, que lo traería a fin de mes? Las cuatro modificaciones que se introducirían a lo que fue aprobado al diputado son inclusión de la objeción de conciencia institucional. Hasta ahora el diputado se aprobó objeción de conciencia de cada médico, de cada profesional. También la crítica de los sanatorios privados podrían tener objeción de conciencia. Desmenalización de los profesionales. También estaría prevista como modificación la producción estatal del misoprostol. La droga, que por ahora solo se vende como remedio privado con un alto costo económico. Y también bancada de la semana 14 a la 12, el periodo máximo de gestación para su solución. Con estas cuatro modificaciones habría varios votos de los que estábamos en duda, que serían a favor, podría ser aprobado en el Senado y retornaría a la Cámara. Bueno, ahí veíamos el video de un poco lo que fue las chavas de ahí del Senado. El dictamen del miércoles pasado, que nos llevaron a un acuerdo para las modificaciones, pero dieron unas pautas que podrían ser lo que genere que se despedalice el aborto. Vamos a apuntar que fueron dos horas de reunión, bastante calladas en ese sentido, hablando más o menos con nuestro colega, que dice que los senadores no juntaron la cantidad de firma necesaria. Y eso es lo que estaría poniendo en duda que se pueda confirmar la ley. Por un voto solo, cuando se consiguió la cantidad necesaria, que eran 27, se consiguió la un 26. Acá vamos ante un tema por el tema de los que generó el aborto, el revuelo, todo este que se armó, ya sea socialmente. Claro, es un tema que divide al país en todos. Claro, sí. No hay que estar a favor y a estar en España. Creo que son algunos pocos los que son grises en este sentido, que no tienen alguna posición sobre esto. En primera instancia se votaría un proyecto original, que es la decisión, obviamente, de este miércoles 8. Si se habilita o no el dictamen con las modificaciones, en caso de ser aceptada, la iniciativa ya se daría para la nueva ley, que de la que tanto se espera. Hasta ahora, por la postura que fueron mostrando los senadores, habría 37 votos en contra del proyecto y 31 a favor. Como vos bien decías, si se aprueba, se podrán introducir modificaciones, pero esto hará que se vuelva a la Cámara de Diputados para... Se va a hablar de la ley original. Exactamente. Y si se rechaza, recién se podría volver a tratar en el periodo legislativo de 2019. Ahí mismo decían que iban a tratar de respetarlo, que se decidió en la Cámara Baja, ¿no? Bueno, no sé si tienen algo más de este tema. Bueno, y bueno, pasamos al tema deportivo, a la Copa Libertadores, lo que son los cruces, y un poco del resumen de esos cruces. La primera clave que tenemos es la de estudiantes contra Gremer, y pues ahí el gran favorito es Gremer, porque además de que el retículo mantuvo parte de la base, parte de la idea. No es el gran equipo de la libertad de los pasados, pero sí tiene como más intención de gober, o es más armadito, y estudiantes están con un proceso de reconstrucción, como tratando de caer las piedras, que van a ser nuestro viceguro, entonces, lo más probable es que se quede, pero que sea un partido bonito, que sea un partido de vuelta, pero en el que estudiantes también puede complicar, y en el que pueden tratar de continuar la serie, aunque les sea más difícil. Después de ver, se venía a Boca Juniors Libertad, y en que Boca Juniors tuvieron a varios grupos, aunque Palmeiras y hasta Juniors lo complicaron, pero yo creo que tiene mayores posibilidades en esta base, porque básicamente gasto plata, o lo juicio, como tres o cuatro equipos, que la Boca no alcanza a conseguir un entrenamiento, y tiene individualidades, yo creo que aunque Libertad es un equipo que defiende bien, que espera, que aprovecha las oportunidades, que es Boca, por los nombres, debe ponerse, porque además pues tiene muchas variantes por toda la plata, que gasto y por todos los jugadores que entran, fue un lugar a esperar, fue un lugar a presionar, o fue un lugar a contra golpes, es un montón de variantes que de pronto Libertad no tienen, que se limitan a lo que sea a nosotros la Boca, y entonces Boca puede aprovechar esas oportunidades, que es un plebrile y acomodarse a lo que el partido necesita, o es decir, un partido que es muy bueno, que es el de Ríos contra Raza, pero es más bien que si le saca un candidato, porque cuando el equipo no es del mismo país, se les ha quebrado, se les ha matado, se les ha olvidado de jugar un poquito, entonces uno no sabe a quién tirar, y sin embargo yo creo que hoy Ríos está más armado, tiene más nombres, tiene un técnico que sabe sortear a los partidos muy bien, tiene un técnico inteligente, y pues por eso de pronto lo intima, sin embargo el intima un equipo con un individual es muy importante, es decir, que tiene mucha personalidad, y yo creo que los matamatas son muy importantes, y además pues de pronto el Charso quiere sacarse, y la espinita muy bien, entonces pues no puede un partido muy bonito, y ahí nos vamos para un atletico nacional, y usted puede estar pensando en, que pues Madre suerte fue la de nacional, y pues si la cantaba, la zona tiene 50 o su reino, y es que los equipos que le hubieran tocado, o tu comandista sea el que menos experiencia tiene, el que menos de la gente, el nacional es una misma, y el nacional debe aprovecharse de eso, y pues además hay que decir que tu comandos es la maravilla en el fútbol, que si bien son equipos de nadie, pues que presionan, pero hay, inclusive que la tradicional nacional, tiene más individualidades, tiene más nombre, y pues puede llegar a tener un potencial, yo creo que es muy superior a la de Tucumán, y pues es el gran número para organizar el equipo, y que de pronto ahí faltan dos hombres, un hombre de mucho peso, pero lo único es que avance nacional, mínimo hasta cuantos, y de ahí para adelante ya vamos. Por último tenemos el independiente exacto, si en ese yo voy a poner la pichita independiente, porque veo que es un equipo con mucha actitud, y que cuando no tiene juego, lo compensa metiendo, y eso es muy importante, a lo que se va a equipos, pensando en los últimos partidos, porque para Argentina, yo lo tengo con Pancos, que nos hubiera llevado ya bastante tiempo, y pues se ve incluido, se ve por momentos, por cuando, como si se ha desconocido, a la zona no va muy importante, y nosotros con el momento que me dijeron, tiene como esa esencia de la fidelidad, y de por su ataque, de presionar, de tocar rápido de él, la verdad no lo veo como muchas individualidades, que pueden marcar la diferencia, y no lo veo como una mentalidad, o sea, el campeón, aunque también el campeón, pero yo creo que independiente, puede imponerse así, aunque esa sabe la vida. Bueno, ahí pasaba el informe, de lo que son los cruces, y un poco el resumen de cada partido, cruces interesantes, ¿no? Así es, tenemos por parte de los no argentinos, yo empiezo por esa parte, Flamengo Cruzeiro, el miércoles a las 9.45, Colo Colo Corinthians, también al mismo horario, el jueves Cerro Porteño, enfrenta Arpa Almeiras, a partir de las 9.45, y cada uno de estos choques, lo que tiene es que son grandes de América. Es una de las copas de los torres más difíciles, en los últimos años. Si se repasa cada uno de los duelos, son equipos que marcaron historia, a lo largo del continente, y la verdad, cada uno de los partidos, va a dejar un cruce excepcional. Nos quedamos en cuenta que arrancaron los cruces los argentinos, Boca va a jugar contra Libertad, el miércoles 8, a las 19.30 horas, Racing va a recibir a River, a las 19.30, el jueves 9, Independiente va a jugar con Santos, el martes 21, no será esta semana, el martes 21, a las 19.45 de la noche, porque, recordemos jugar a Sudaba, tuvo al viaje a Japón, todo ese tipo de cosas, Estudiantes va a jugar con premios, mañana, a las 9.45, Atlético Tucumán, que va a ser Atlético Nacional, los jueves 9, a las 9.45. Bueno, Independiente que jugará este miércoles, como decía la Surugabandu, contra el Cerezo Osaka, un equipo japonés, que no viene muy bien de su torneo, los últimos seis partidos, no consiguió una victoria, esto dejaría un amplio margen favorable para el equipo de Avellaneda, a las 7 el miércoles de la mañana, jugará para los aficionados rojos, que lo quieran ver. Como vos nombrás, Boca enfrenta a Libertad, Libertad, que tampoco viene muy bien en su torneo, está a 50 o último en la Liga Paraguaya, no es por decir un pronóstico antes del partido, porque la Libertad ahora es cada duelo, es un duelo aparte, pero se vería una favoría para el equipo de Cenex. ¿Tenés alguna formación? Exactamente. En el arco, le ganó el puesto el recientemente incorporado Esteban Andrada, a Agustín Rossi, por la derecha, Ira Jara, Magallan Golds, y Emanuel Mas por la izquierda. Barrios Pérez, como doble volante central, Pavón por la derecha, Mauro Zárate, libre atrás de Guancho Peávila, de único punta, y Cardona, la sorpresa que le ganó el puesto a su compatriota Sebastián Villa. Le damos en cuenta que también la... parece inaccesible el segundo puesto, pero es una copa. Sí, exactamente. Hay muchas sorpresas, si quieres algo, algún planteo de Libertad que pueda... Bueno, a mí mismo... Santo, entonces la desancha es un partido. Exactamente. Puede ser un partido complicado, quizás independiente de lo que manejarlo, acá en el hogar de la Avellaneda, hay que ver cómo se puede en allá. Y recordemos que de ese cruce, se iría al cruce de River Racing. Sí, se puede. Se puede acusar un clásico como campeonato. Un River que ante un difícil rival, como es Racing, por la cercanía del torneo, la formación que utilizaría Gallardo sería Armani, Montiel, Martínez IV y Pinola, debido a la ausencia de Mariana por la acumulación de amarillas, Poncio, Comúnico 5, Palacios, Nacho Fernández y Gonzalo Martínez, Prato y Escoco en la delantera. Bueno, ¿les parece si vamos a un fuerte y después regresamos con la información? Nos vemos. Bueno.